Mis amigas Adrasma, un saludazo muy brutal Hace varios meses subí algunos videos de si merece la pena el Playstation Plus El Nintendo Switch Online, el Game Pass, etc, etc, etc Y hoy le toca el turno al Xbox Live Gold Para ver que beneficio nos da y por qué según Microsoft deberíamos obtenerlo Dejo muy en claro que no estoy de acuerdo para nada que tengamos que pagar por jugar al online En una consola o cualquier sistema Porque en el caso de una consola pues la hemos comprado Por supuesto comprado los juegos E incluso se apoya a la empresa y aún así cobran por jugar sus juegos online Pero bueno, como siempre digo, esto es un hobby, es un lujo Y así se maneja en la actualidad Así que bueno, vamos a ver qué beneficio nos da el Xbox Live Gold Bueno, como les venía diciendo Este es un servicio que es prácticamente necesario Para poder jugar al multijugador online en sus consolas Ojo mis amigazos, esto no aplica para los Free to Play Como por ejemplo el Warzone, Fortnite, Apex, Rocket League, etc, etc, etc Cosa que por cierto, hace muy poco no era así Para jugar a estos juegos mencionados, los Free to Play También necesitábamos el Live Gold, pero ya no Pero por ejemplo, si lo necesitamos para por ejemplo jugar online los FIFA, GTA V, Battlefield O sea, a todos aquellos juegos que no sean Free to Play y que tengamos que pagar O que por defecto sean de pago Porque bueno, uno puede ser que obtenga un juego de pago Pero uno no lo pagó, obviamente se lo prestaron o se lo regalaron De las ventajas que nos menciona Microsoft Dicen que nos uniremos a la red más avanzada Y en este caso, sin duda, este es el servicio más estable y por mucho de todos Después, como ya lo mencioné como un millón de veces Pues otro beneficio es que podemos jugar al multijugador online Lo siguiente es algo muy importante para ampliar el catálogo de las consolas Y es que nos dan como mínimo dos juegos gratis cada mes Con el mencionado Games with Gold Que por ejemplo aquí podemos ver que tenemos el Mulaka, el Warhammer Cross Bane Y el Samurai Shadow 3 o Samurai Shodown Y por lo general siempre recibimos algún juego de la Xbox 360 Y algo muy interesante es que ustedes saben que las consolas de Xbox Tienen retrocompatibilidad con las consolas anteriores Entonces si tenemos una Series S, una Series X o cualquier One En esas consolas podremos jugar los juegos de la 360 Y bueno, también como era de esperar Nos ofrecen descuentos de hasta un 75% o más Como podemos ver acá, un juego como el Watch Dogs 2 está a $9.99 Cuando el precio normal es de $49 El Red Dead Online está a $19 Y con el Gold está a $9 o bueno, casi $10 Vean por ejemplo el Hitman 3 con $30 de descuento El Dirt Rally que está a $19 y con el Gold está a $4.99 El otro en $29.99 Y con el Gold a $7.49 Ojo este, el Watch Dogs 2 La edición de lujo está en $59.99 Para todos los usuarios Y para los miembros del Gold está a $11.99 Y ahí podemos buscar y buscar y buscar muchísimas más opciones Y esto por supuesto que funciona mucho Porque obvio al comprar una consola En algún momento vamos a querer comprar juegos Y este tipo de descuentos nos cae de lujo Pero Welby, repito, no deberíamos pagar absolutamente nada Para tener estos descuentos Aunque en fechas especiales sí hay descuentos para todos Y a decir verdad La persona que compra una consola Como la One o la Series Ya es prácticamente un hecho Que de una u otra forma va a obtener estos servicios Sería prácticamente muy ilógico Que alguien compre una consola de nueva generación Y no obtener en este caso el Gold O sea, si hay miles que lo hacen Que no obtienen estos servicios Pero obvio es una gran minoría Entonces viene la pregunta del millón ¿Cuánto nos cuesta esto? Bueno, si somos usuarios nuevos Podemos afiliarnos Por lo general al inicio con un solo dólar Y después pagar Como dice aquí Por un mes Son $9.99 Y con tres meses Si buscamos acá Son $24.99 No sé por qué De hecho no veo una suscripción anual Y aquí hay un detalle muy importante Porque para millones de personas Estas cuotas seguramente no sean nada No signifiquen nada importante Pero para otras personas sí Y el simple hecho de pagar A veces es molesto No tenemos el método No tenemos la edad No trabajamos Pero insisto Así es esto hoy Y es lo que hay Entonces yo honestamente Considero que la mejor opción Es la trimestral Pero La opción que más beneficio nos da Es si nos unimos Al Game Pass Ultimate Que por ejemplo Ahí está Si no me equivoco En pesos mexicanos Pero cuesta alrededor de $14.99 Y ahí veo que dice $44.900 por mes Ojo no voy a entrar en mucho detalle Con el Game Pass Porque ya le hice un video completo A este servicio Y de una vez los invito A que vayan a visitar ese video Pero rápidamente les cuento Como lo hice aquí Que con el Game Pass Ultimate Podemos disfrutar De más de 100 juegos De alta calidad En consola y PC Nuevos agregados Constantemente Ojo Este dato es muy importante Títulos de Xbox Games Studios El mismo día De su lanzamiento O sea Un Forza Un Gears Un Halo Todos esos juegos Saldrán En estreno Acá en el Game Pass También por supuesto Ofertas Igual que el Gold De hecho hay recompensas Con puntos Y por supuesto Incluye el Gold Que nos da los beneficios Antes mencionados Y de hecho Algo súper importante Es que también Contamos con la biblioteca De EA Play Que son juegos De Electronic Arts Para consola Y PC O incluso también Para celulares Les digo una cosa De vez en cuando Hay promociones De 3 meses Del Game Pass Ultimate Por solo 1 dólar Ojo Estas son las posibilidades Oficiales Porque hay muchos Métodos De conseguir códigos A precios muy bajos Gift Cards Incluso hasta gratis Pero ese no es el tema En este video Así que básicamente Esto es lo que nos ofrece Live Gold Y no es para nada Distante de lo que nos ofrece El Playstation Plus El Nintendo Switch Online La verdad es muy parecido Así que pues En mi opinión Merece la pena Yo repito Que no se debería pagar Por estos servicios O sea Más que todo Me refiero Al jugar online Ni aunque sea Medio dólar Pero pues Así está el mundo De los videojuegos Actualmente Me parece un mal servicio Para nada En si es muy estable Con buenas promos Buenos juegos Y es mejor Si lo combinamos Con el Game Pass Además está claro Que para sacar El máximo provecho De las consolas Actuales Es muy importante Obtener estos beneficios O sea Que si eres un jugador Que te gusta el online Esto es para ti Y por ahí Mucha gente dice Para que queremos el Gold Si está el Game Pass Y parece que no falta Mucho tiempo Para que esto se fusione Y ya no exista El Life Goal Así que bueno Mis amigazos Como dije anteriormente Esto es básicamente Lo que ofrece El Life Goal No entre en tantos detalles Porque sé que obviamente Faltarán algunos datos Pero esto es prácticamente Lo esencial Así que espero que les ayude Espero que les sirva De información Y al final Espero que obviamente Me digan Si merece la pena Si tienen este servicio Si no lo tienen Que opinión tienen ustedes Sobre esto Se los agradecería De corazón Así que bueno Mis amigazos Como siempre digo Sin ustedes No sería absolutamente nada Muchas gracias A la comunidad Sin ustedes Esto no tendría vida Gracias a los que le dan like Gracias a los que le dan dislike A los que comentan A los que han pasado Por supuesto A los miembros del canal Se los recontraagradezco De corazón Y a todos en general Así que bueno Mis amigazos Me despido con la frase mítica Viva la liga Y pura vida